Que difícil comprenderte, mas yo quiero continuar Te quiero yo, te quieres tu, sigue No podría ya perderte, quisiera pertenecer De forma total, ya no pelear mas Porque yo, te quiero mas que a mi vida No soporto tu partida, dejas mis brazos ya sin fin Abrazando el aire, yo, estoy hecho para amarte No te vayas a otra parte, voy muriendo Porque estoy, abrazando el aire No perdamos la ilusión, por la estúpida obsesión Te amo yo, me amas tu, sigue Este amor debe ser fuerte, no dejemos a la suerte Al corazón, sin la razón, discutiendo siempre Porque yo, te quiero mas que a mi vida No soporto tu partida, dejas mis brazos ya sin fin Abrazando el aire, yo, estoy hecho para amarte No te vayas a otra parte, voy muriendo Porque estoy, abrazando el aire Yo, te quiero mas que a mi vida No soporto tu partida, dejas mis brazos ya sin fin Abrazando el aire, yo, estoy hecho para amarte No te vayas a otra parte, voy muriendo Porque estoy, abrazando el aire